Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver vamos a jugar Brawl Stars Vamos a ver que tanto apoyo tiene este juego ya que es la primera vez que lo traigo al canal Espero que tenga un buen apoyo y pues si es que les gusta este tipo de contenido de Brawl Stars Pues déjenme un like para que salga, para que traiga más videos, ¿no? La verdad no sé qué personaje usar, se supone que ahorita la meta que tengo es como subir todos a 100 copas Para que pues estén todos casi nivelados, así que pues es que me falta subir un chorro, ¿cuál subo? Se me hace que vamos a subir a... es que este es el que estaba jugando, vamos a subir al primo, el primo Este, este, este y vamos a jugar acá, vamos a jugar acá, espero que nos vaya bien, estoy jugando desde la compu Entonces pues es más difícil, si no con los deditos en el celular es un poco más fácil, así que Vámonos para acá, primo, vámonos para acá Vente, vente guapo, vente guapo, no, 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 es que si ese tiene el poder, el poder Me va a matar, me va a matar, vamos, 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 que no soy pro, eh, no soy pro Si quieren ver un pro acá, no lo soy, no lo soy Así que, eh, me gustaría subir bastantes copas Y desde si quieres estar en el top de México Uf, pero está muy complicado, así que Uf, ahí se están agarrando los guamazos, vamos por allá, vamos por allá, para hacerle rapiña Vente guapo, vente guapo, vente guapo Uf, 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 ya saben la técnica del camperito Vente para acá, guapa, guapa, guapa Miren, allá hay otro, allá hay otro, quién es, quién es, quién es Es, es la que nos mató, es la que nos mató hace rato Pero me voy a quedar con su caja, me voy a quedar con su Sí, verdad, nos quedamos, no, no nos quedamos con su caja No nos quedamos con su caja, qué mala onda es, qué mala onda es Vámonos, vámonos, vámonos Uf, te vengo ahí, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo Jajaja, te pasó, qué te pasó, compañero Que moriste, que Kevin hizo la rapiña y te mató Eso no se hace, no, es mi juego, sí Viene acá otra, otra rapiña, otra rapiña, otra rapiña Hay que ser rapiñero para ganar Mira, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Otra, otra, el internet, el internet, el internet Miren, 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 miren Vente para acá, guapa, vente para acá, guapa Vente para acá, guapa, ven No, 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 no sé cómo ganarle, eh No sé cómo ganarle Mejor me voy, chequense el jugadón que le voy a hacer Se llama la chingón punya Ven, vente, 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 ven, 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 ven Ay, ya lo gasto, ya lo gasto, compañera ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? Bueno, a ver, estamos subiendo copas Estamos subiendo copas Nada mal, subimos de nivel, no subimos al primo Ya casi subimos al primo al 100 Bueno, al 100 copas, porque al 100 Todavía falta mucho Vámonos por acá, vamos por acá Es que está mal el wifi Está mal, eh, guapa, guapa Es guapo, es guapo Uf, ¿qué hacemos? ¿Qué técnica hacemos? ¿La del rapiñero, la del escondite o la del pro? Vamos a hacer la del escondite Para después hacer la del rapiñero Es que así es como se suben copas acá, eh Así se suben copas acá Que nadie me vea Esta es la del escondite Cuando vea que se está peleando Hacemos la del rapiñero Y cuando ya quedemos dos o tres Hacemos la del pro Así que, vámonos a esperar Miren, es que se dobla Ah, no, no, no ¿Cómo que se dobla? Nada, olvídenlo, olvídenlo La del escondite Ya salió La del escondite Ya morí Vámonos, 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 vámonos Aquí nadie me quiere Aquí nadie me quiere Vámonos, Kevin Ya morí ¡Córrele, Kevin! ¡Córrele, Kevin! ¡Córrele, Kevin! ¡Córrele, Kevin! ¡Muere, muere, 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 muere! Subimos copas Subimos copas Es que, ¿por qué me salí? Si es la técnica del escondite No puede ser Subimos copas Subimos ¡Uno! Miren, es que si me acerco mucho A ese me va a matar, eh Ay, guapo Ay, guapos Se está escondiendo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Es mí, es mí, es mí, es mí, es mí Es mí, es mí, es mí Es la caja La caja es mí Vámonos, vámonos Yo solo vine por la caja No vine a matar a nadie Hacemos la del escondite Y después Ya saben cuál hacer Ya sabes cuál hacer, Kevin Miren La del escondite Hacer así Ya me dio A este sí lo podemos matar Si es que nos acercamos No, no, no A ti no A ver, a ver Como que tres contra uno No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Tres contra uno No, no, no Yo quiero que ustedes peleen Yo se lo veré Y cuando vea una oportunidad Le metemos No, es que se está matando Miren acá Que se peleen esos dos Que se peleen esos dos Que se peleen Órale, espérate Dale, dale, dale Sus buenos guamazos Ven para acá, guapo Ven para acá, guapo Ven para acá, guapo Se pelean esos dos Yo necesito puntos Yo necesito puntacos Dámelos, dámelos El primo, el primo Dámelos, dámelos No, ya volí Ya volí, ya volí Subimos, subimos No hay que preocuparnos No hay que preocuparnos Porque subimos, eh Subimos cuatro copas Ahí están Subimos cuatro ¿Cuántas faltan? Cinco Faltan cinco Una partida Una partida Si es que la jugamos bien Y si no Pues ya Hasta acá quedamos No Si no, vamos a la siguiente Es que tenemos que subir El primo a cien copas Uy, es que cuando Lo dice el primo Es lo mejor que puede haber En el mundo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, Kevin Esta partida Tiene que ser Rapidita Y ya está Vente para acá, Kevin Hay que escondernos Un poquillo Ya saben La del escondite Uf Es que, ¿por qué el wifi? ¿Por qué? Que estoy en mi cuarto Y va bien el internet ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Cuando veamos Que quedan Cinco brawlers Pues vamos Si no, no Ya saben Es que así es la técnica Si quieres subir copas Ya sabes que hacer Ya sabes que hacer Si quieres subir copas Te escondes Cuando veas una pelea Vas por él Por ellos Porque serían dos Y después Ya cuando queden Tres Cuatro Dos Por ahí Sacas el pro Sacas el pro Que tengas dentro Tú aprietas Todos los botones Tú aprietas Todos los botones Y saldrá Lo que tendría que salir Mira, ya yo no No me vean Venganse por acá Mira, ahí está Anita Ahí está Anita Signita Eh Signita Se acerca más a mí Y la matamos Espero Y no tenga el poder Es que también Se está escondiendo Está haciendo la del Escondite La Anita No, no, no No hagas eso, eh Eso es de mancos Eso es de mancos Y el único que la puedo hacer Soy yo Yo sí soy un manco Para acá Vénganse Quedan cinco Quedan cinco Hacemos la de La rapiñera La rapiñera ¿Por acá hay alguien? No, no, espero No hay nadie Uf Acá está Anita Acá está Anita Espérense 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 Vente para acá Anita ¿A dónde vas? Uf Que se peleen esos dos Que se pe... Isola del escondite Subimos, subimos, subimos Nos quedan dos copas Nos quedan dos copas Y subimos el primo el zen Subimos el primo así Vamos a buscar unas cajas Vamos a buscar cajas Por acá Kevin Por acá Es que escuchen la musiquita del brawl Aquí está kawaii Aquí está kawaii La música del brawl Papara 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 Le bajé, le bajé Porque si no Sus tímpanos van a... No, 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 no Es que ya me vieron Vente Queda nueve, queda nueve, queda nueve Que mueran No, no, no ¿Para qué sales Kevin? ¿Para qué sales? ¿Para qué sales? ¿Para qué sales? Vámonos, 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 vámonos Vámonos No quiero morir, la verdad No quiero morir Hay que hacer la del escondite La del escondite Y mira acá hay otro Aquí hay otro Típico Se lo señalo y no lo pueden ver Porque pues está rara la cámara A ver, guapos Que ya mueran Que solo... Ahí está, ahí está Faltan tres Faltan dos Faltan dos que mueran Y yo creo que sí nos da dos copas Mira, vamos a matar a Anita Nos arriesgamos Nos arriesgamos Ya, ya, vamos, vamos, vamos Vente para acá, guapa ¿Dónde vas, guapa? Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí No, ya, no, ya, no Olvídalo, olvídalo Se... Se rompen los planes Se rompen los planes Uf Yo me sigo escondiendo Es que como voy contra Anita Ha de tener a su oso Ya quedan cinco Ya quedan cinco La del pro La del pro que mil La del pro No, 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 no Como que la del pro Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que viene su oso Que viene su oso Por arriba, por arriba, por arriba Kevin Es que como mato a los dos Tan siquiera Tan siquiera que queden top cuatro Y ya me muero Me muero feliz, eh Uf, que ya murió tu oso, eh Ya... Ah, mire, cae Y un manco Vamos, vamos a encontrar El contra, el contra El contra Lo mato, lo mato, lo mato No, que lo voy a matar Top cuatro Top cuatro Quedamos top cuatro Subimos dos copas, eh Subimos dos copas Tres Subimos tres Subimos a el primo A cien copitas Bueno Nada mal Hasta acá dejamos Este video Esperen Ahí está Salimos Subimos al primo A cien copas No tengo ni idea De como A detener el titulo Este video Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Y si es que les gusto Suscribanse Déjenme un like Y Síganme en mis redes sociales Ya sabes que hacer Síganme en mis redes sociales Y ahora si Pues me despido Me despido En tres Dos Uno Y bebe Pum